En ese contexto también indicamos que hay funcionarios del gobierno regional que están trabajando en las distintas mujeres a nivel de la región San Martín que practican estos actos. Desde acá nosotros ponemos en manifiesto que existen denuncias gravísimas que atentan contra los trabajadores. Nos referimos al jefe de operaciones del UGEL San Martín que tiene dos denuncias por agresiones a compañeras trabajadoras la cual esto no se permite en la administración pública. Desde acá invocamos al doctor Pedro Bovarín Vargas, a la vicegobernadora Moemí a la gerente de desarrollo social, la doctora Lézni Ceballos a tomar cartas en el asunto y que este caso debe ser investigado, sancionado si se encuentra toda culpabilidad. A la mujer se la respeta, a los compañeros de trabajo se la respeta y no podemos permitir actos de esta naturaleza de forma violenta que se administre la gestión en las distintas instituciones a nivel regional. Cuando nos habla del jefe de operaciones, ¿a quién específicamente se refiere? Nos referimos al jefe de operaciones del UGEL San Martín la cual él ha asumido desde el año pasado esta jefatura y que lamentablemente ha llegado a las oficinas del SUTE Región San Martín dos denuncias por temas netamente de agresión a trabajadores de su entorno de administración. En ese contexto, nuestro principio claro de lucha y clase con los trabajadores debemos poner muy bien en claro. No se puede permitir estos tipos de casos que han salido a nivel, digamos, de esta institución y que eso debe ser resuelto por los altos funcionarios del gobierno regional y debe ser separado inmediatamente este señor. Lógicamente, primero está la salud, está la vida y está la responsabilidad del maestro. En ese contexto, hay un gran muresor del magisterio del 85% que ya está vacunado y en ese espacio están exigiendo estos requisitos, lógicamente, para prever una serie de situaciones cuando ya iniciemos las clases semipresenciales a nivel de la región San Martín. ¿Está usted de acuerdo con esa metodología, con esa forma de contrato? ¿Cree que usted que es justo que si el maestro esté vacunado para poder ser contratado? Hay que partir de los marcos normativos, como el tema de retorno progresivo a las clases y exige que debe haber una escuela segura. Si se habla de una escuela segura, parte ya de la responsabilidad del maestro. El maestro debe ser responsable de asumir este compromiso con la salud y un espacio donde necesitamos reincorporar las actividades, debemos estar en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 vacunándonos. ¡Gracias! ¡Gracias!